Familiares y asociaciones de campesinos del Catatumbo exigen la liberación inmediata de Celia Martínez, el líder social de Norte de Santander quien desapareció desde el fin de semana. Las autoridades realizan operativos especiales en toda la zona para encontrar al representante de las comunidades. Familiares y asociaciones de campesinos del Catatumbo solicitan la liberación inmediata de Celia Martínez, líder social en Norte de Santander quien desapareció desde el fin de semana. Las autoridades realizan operativos especiales en toda la zona para encontrar al representante de las comunidades. Se ha activado la ruta institucional interna a fin de tomar todas las acciones a que haya lugar. Líderes campesinos de la región exigen respeto por la vida de Celia Martínez. Que respeten la vida del compañero Celia Martínez quien fue retenido de manera ilegal por un grupo armado de la región. Las autoridades señalaron que el integrante de la asociación campesina del Catatumbo no había reportado ningún problema ni amenazas en su contra. Familiares y directivos de la asociación a la que pertenece el líder comunal solicitan pruebas de supervivencia y el respeto por su vida.